Hola, ¿cómo están? Hoy día nos tocó estar en la quinta región, específicamente en Reñaca, donde nos vamos a juntar con una ONG que se llama Valparaíso en Colores. Les voy a mostrar un proyecto donde recuperamos un espacio que estaba botado y lo más importante, que le dimos valor a través del color. Bueno, les quiero contar que ya llegamos al lugar, estamos en el humedal de Reñaca y les quiero mostrar lo que somos capaces de hacer con un esmalta al agua, pies y fachada Cerecita. Este es un proyecto bastante anhelado desde hace bastante tiempo y la idea de esta obra de arte es destacar, poner en valor esa flor y fauna que muchas veces las personas no tienen conocimiento de aquello y genera toda una sensación de arte y naturaleza que es el logo y eslogan de Valparaíso en colores, ONG en colores. Agradecemos a Cerecita por el aporte en pintura que hizo acá en esta obra de arte maravillosa creada por Yoba y un equipo grande de 10 ayudantes que tuvo y la verdad es que han llegado solamente buenos comentarios ya que rescatamos un lugar que estaba un poco abandonado. De verdad que la rompió, como se dice en términos juveniles actuales.